Oh Señor, Tú me has dado Oh Señor, Tú me has dado un nuevo corazón Vida, Tú me diste una nueva vida también Te hace, te nace en mi vida Te va, te va, te va Te amo con mi corazón Oh Señor, Tú me diste una nueva vida también Oh Señor, Tú me diste una nueva vida también Oh Señor, Tú me diste una nueva vida también Te amo con mi corazón Oh Señor, Tú me diste una nueva vida también Oh Señor, Tú me diste una nueva vida también Oh Señor, Tú me diste una nueva vida también Oh Señor, Tú me diste una nueva vida también Oh Señor, Tú me diste una nueva vida también Oh Señor, Tú me diste una nueva vida también Oh Señor, Tú me diste una nueva vida también Oh Señor, Tú me diste una nueva vida también